Sea usted bienvenida, sea usted bienvenido, este es su programa Consejo Notarial, un Consejo Notarial cada semana, un programa del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz. Estamos muy contentos el día de hoy porque ya cerramos todo el programa Septiembre del Testamento con muy buenos resultados, pero ya próximamente le informaremos todo lo que se logró en este programa y pues ya huele a Todos Santos, Día de Muertos, ya preparando esta festividad y hoy le vamos a hablar de un tema muy, muy importante. En el marco del trámite de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles que le hemos estado aquí diciendo, pues que va a cambiar muchos procedimientos, especialmente este que se llama Divorcio Bilateral Antenotario. Ahora este trámite que es complicado, es difícil, implica pues una situación compleja para toda la familia, no nada más para los divorciantes, va a poder hacerse antenotario, con más secrecía, con más intimidad, con más rapidez y además más económico. Pero de todo esto le vamos a estar hablando durante este programa. No se vaya, vamos a una cápsula porque hoy aquí va usted a aprender algo muy importante. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarte. Mi nombre es Jaime David Sánchez López, director de la empresa Asis Cloud en Veracruz. Hemos estado viendo en los últimos días y meses diferentes ataques de lo que viene siendo en cuestiones de seguridad en la información. Es verdad que todos los procedimientos y documentos que se guardan son públicos, pero también tenemos que tener en cuenta que si se hacen mal uso de ellos, pueden ser causa de fraudes. Así que mi consejo es que busques un buen asesor, un buen consultor, para que empieces a tener y a crear una seguridad en tu notaría, para que tu información se encuentre protegida y segura. Este mal auditorio, pues ya estamos aquí de vuelta en su programa Consejo Notarial y mire este tema del divorcio bilateral ante notario. Ya había entidades federativas donde se podía hacer, pero hoy va a poderse realizar en todo el país ante notario público. ¿De qué forma, qué requisitos, qué tiempos, qué características? De todo eso nos va a platicar el día de hoy mi amigo el licenciado Jaime Méndez Jiménez. Él es titular de la notaría 12 de la demarcación de Poza Rica, Veracruz. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Bueno, aquí estamos con mucho gusto para charlar sobre este tema tan importante. Claro que sí. Y bueno, pues para que empecemos, porque es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de resumir los puntos más importantes. Sí, claro, porque el tema es muy amplio y dadas las características del programa, no nos va a dar tiempo. Porque el marco conceptual es desde la legislación, la doctrina, la jurisprudencia y sobre todo la práctica notarial. La pregunta es, ¿cómo es que el divorcio arriba a la sede notarial? Necesitaríamos ver la historia del matrimonio y del divorcio en México, que es amplísima, no da tiempo para platicar sobre ella en este programa. Vamos a ser muy concretos para ajustarnos a los tiempos. La cuestión es de que el matrimonio era un sacramento hasta que la ley promulgada en Veracruz en 1259 por Benito Juárez lo convirtió en un contrato civil y como cualquier contrato puede terminar, rescindirse. Entonces el matrimonio al terminarse puede disolverse y es lo que se conoce con el nombre de divorcio. Lo que quiero decir es que según la ONU y según la Corte, el matrimonio es un derecho humano. Entonces yo planteo la posibilidad de que el divorcio también lo sea. Los fundamentos del divorcio, según la Corte, son los principios del libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía de la voluntad, que son temas aparte también amplísimos. Esperamos que Manuel nos invite en otra ocasión y podamos desarrollar y discutir sobre estos temas. Si el divorcio atenta o no contra la familia, la Corte ha decidido que no atenta, que al contrario la protege. Esto, la abogacía es una profesión de criterio y generalmente se impone el abogado que tenga mejor criterio. El criterio de la Corte es definitivo, aunque son seres humanos, pero necesitamos un criterio definitivo porque si no se prolongaría hasta el infinito la serie de criterios. Entonces la Corte establece y nosotros lo aceptamos, aunque como abogados tenemos criterio propio. Entonces el notario al momento de divorciar a men de que en todas sus funciones tiene que ser un guardián de los derechos humanos, del derecho humano de los cónyuges que acuden a nosotros a divorciarse. Bien, una de las ventajas del divorcio ante el notario es que en los juzgados que ahorita están sobrecargados de trabajo, el señor juez disuelve el matrimonio, divorcia, pero deja pendientes cuestiones de alimentos, guardia y custodia de los hijos y la liquidación de la sociedad conyugal. Con los notarios no va a ocurrir eso. Nosotros hacemos todo eso antes y divorciamos. Es lo que llamamos el divorcio incausado, donde lo que importa es divorciarse, pero lamentablemente hay muchos temas que quedan pendientes y dentro de ellos hay que considerar el interés superior del menor. ¿Qué pasa con los menores? ¿Con quién van a vivir? ¿Quién va a proveer sus alimentos? Y esa parte queda en suspenso en el divorcio incausado. Y como bien lo decías, en el divorcio bilateral tenemos que atender primero el tema, por ejemplo, de los bienes. El menor se consideró un adulto pequeño y un objeto de derechos. Y resulta que no. En las últimas décadas el niño es sujeto de derechos, titular de derechos. Y eso ya no es solo un principio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también en México ya se ha legislado y la jurisprudencia de la Suprema Corte claramente habla de la prevalecencia del interés menor, del menor, perdón. Sucede que el divorcio ante notarios implica que los cónyuges no hayan tenido hijos, por lo tanto no nos vamos a enfrascar con problemas de guardia y custodia de los menores. Eso tiene que resolverse, lamentablemente, ante un juez, digo lamentablemente porque lleva muchísimo tiempo. ¿Por qué se llama divorcio bilateral? Se llama divorcio bilateral porque tiene que ser solicitado por dos partes, es decir, los dos cónyuges. Cuando solo uno de ellos lo promueve ante el juzgado, antes en un juicio contencioso, ahora en forma sin causa, divorcio incausado, se llama divorcio unilateral. Los notarios vamos a atender exclusivamente el divorcio bilateral. ¿Quiénes lo pueden tramitar? Personalmente los cónyuges. Puede ser una comparecencia directamente en la sede de la notaría, puede ser también mediante apoderado. Nada más que el apoderado necesita un poder con cláusula especial. Expresamente tiene que darle facultades para que pueda divorciar. Un poder general no es admisible ni propio para obtener el divorcio. ¿En qué lugar se va a tramitar el divorcio? Bueno, en la sede notarial. Pero sucede también que algunos de los cónyuges no puedan asistir por diversas causas. Entonces, el notario está facultado para asistir a su casa, a su domicilio, al lugar que indique, siempre y cuando sea dentro de la demarcación notarial en la que actúa el notario público, incluso en hospitales, incluso en las cárceles. El problema de las cárceles es que si está sentenciado un cónyuge, le suspenden sus derechos civiles. Pero esto es muy cuestionable porque puede vender, comprar, tener donaciones, hacer testamentos, hacer poderes, aunque esté privado de su libertad. Entonces, yo considero que el notario sí puede realizar el divorcio aunque esté detenido, privado de su libertad. Es un reclusorio, uno de los cónyuges. Aunque de ahí en lo mejor sería, Jaime, que el juez aclarara su sentencia y dijera de qué derechos civiles está privado ese reo sentenciado y específicamente si puede realizar este acto jurídico para que no nos arriesguemos a una nulidad, por favor. Eso sería lo correcto. Eso sería lo correcto. Lamentablemente, en el 99% de las sentencias no se cumple con este requisito, Manuel, que sería lo ideal. La otra cuestión es, y como ya está muy cercano, muy próxima, el divorcio en vía remota, por internet, por videollamada, por teléfono o por cualquier otro medio electrónico. Yo considero que en la actualidad, en Veracruz, esto al menos yo no lo haría y considero que todavía no estamos en posibilidades para realizar un divorcio por videollamada. No sé, Manuel, ¿qué opinas tú al respecto? Estamos todavía viendo, y es una realidad, ya tenemos la contratación electrónica encima. Yo creo que muy difícilmente alguien no ha hecho una compra por internet. Sin embargo, tratándose de operaciones ante notario, donde tenemos la obligación de vigilar toda la cadena de identificación, personalidad, etcétera, tenemos que lograr un sistema electrónico que nos dé esa seguridad que requiere el acto ante notario. Y yo creo que sí se puede porque ya los bancos a nivel internacional están haciendo todas sus operaciones de esta forma. no llevan, digamos, las maletas de transferencia de dinero y demás, pero hay que hacerlo de la mejor manera. Esto es, lo que logremos hacer en forma electrónica tiene que dar mayor seguridad incluso de lo que se haga en forma personal. Exacto. Pero hasta ese momento, como bien lo dice el licenciado Jaime Méndez, podremos hacer las operaciones de forma segura. Claro, sí. Otro de los requisitos que se exigen para el divorcio bilateral del notario es que sea es competente el del último domicilio conyugal. Pero ahora la modernidad y la vida entre parejas ha cambiado muchísimo. El Código Civil no da una definición de domicilio, nada más lo pide, lo exige, lo señala, pero no nos lo da. Yo tengo como maestro de la Facultad de Derecho ayer en Poza Rica de la Universidad de Veracruzana tres parejas de alumnos que están casados y cada quien vive con sus papás. Entonces, no existe domicilio conyugal. Si ellos quisieran divorciarse, la solución jurídica es no la fijación del domicilio, sino la voluntad de los dos cónyuges para acudir ante un notario. Aquí la cuestión es que nos llega del derecho anglosajón una alternativa a la convivencia conyugal, ya no bajo un mismo techo y los cónyuges viven cada quien en diferente domicilio. Esta figura jurídica no ha sido traducida al español y se denomina Living Apart Together, ¿sí? Algo así como los que sepan inglés viviendo aparte juntos. Entonces, este problema como otros de los que estamos mencionando aquí porque solo podemos señalar determinados aspectos de las disposiciones del Código Nacional de Procedimiento Civil y Familiar respecto al divorcio, no nos da tiempo terminar de contemplar todos por las características del tiempo aquí en este programa. Sin embargo, fíjense ustedes que antiguamente para acreditar el concubinato de dos personas se exigía que tuvieran domicilio, un solo domicilio, vivir bajo mismo techo como marido y mujer públicamente. En el Código Civil de Veracruz ya desapareció, esas palabras ya no existen y la Suprema Corte en el Aparo en Revisión 1766-2021 dice que la existencia de un domicilio común en el concubinato no resulta indispensable. Entonces, es una incongruencia que para poder divorciar se exija al domicilio de los cónyuges y en el caso del concubinato no se exija el domicilio para acreditar en el concubinato no se necesita un papel se necesitan testigos y una vida en común y para acreditar un matrimonio que se va a disolver un acta de matrimonio entonces creo que es una incongruencia Manuel ¿qué opinas de esto? Hace falta hacer una serie de reformas a la legislación del Estado de Veracruz y de todas las entidades que ese es un trabajo que tienen los próximos diputados locales que ya el 4 de noviembre estarán entrando en funciones actualizar la legislación el colegio de notarios ya está trabajando una propuesta de reforma al código civil del Estado a la ley de notariado etcétera entonces va a haber muchos cambios y por eso este programa hay que aclararle estimado auditorio que todo esto que estamos platicando con el licenciado Jaime Méndez pues todavía no entra en vigor en el Estado pero para nosotros es muy importante que el público sepa todo lo que va a cambiar en nuestro Estado y de eso se trata este programa precisamente ¿qué requisitos se van a necesitar Jaime para hacer este divorcio bilateral? por ejemplo también se exige que no se hayan procreado hijos pero aquí el problema es que significa procrear si los hijos son biológicos el código no contempla la existencia de un hijo adoptivo entonces ¿qué vamos a hacer allí? los notarios vamos a abrir brecha como dice la canción caminante no hay camino se hace camino el andar nosotros los notarios vamos a hacer camino porque al aplicar el nuevo código tenemos que ir viendo todos estos escollos de hecho y de derecho que se nos van a presentar entonces estas cuestiones de interpretación quizás impliquen la reforma algunos artículos de los códigos del código nacional de procedimientos civiles también debemos cuidar los notarios a ver no es lo mismo que dos partes se presenten dos personas y quieran celebrar un contrato de compraventa donde vamos a respetar absolutamente el precio el objeto y las condiciones de la compraventa a que dos cónyuges se quieran divorciar aquí el notario tiene que ser algo más que notario que está previsto por la ley y que se va a convertir en un amigable componedor en un conciliador nosotros tenemos que ver que se respeten los derechos de los cónyuges sugerirles nosotros no podemos sugerir un precio de compraventa pero si podemos sugerir como debe disolverse la sociedad conyugal el trato como van a quedar la situación jurídica y económica de la mujer que no se le denigre que no se abuse de ella ahí el notario tiene que ser un amigable componedor y un gran un gran poseedor de sensibilidad de carácter humano porque este es un problema humano que tenemos los notarios que resolver con mucha delicadeza con mucha sensibilidad para evitar abusos de un cónyuge al otro ¿sí? claro comentábamos fuera de cámaras que para mucha gente el divorcio puede ser una liberación de alguna situación indeseable ya para él pero para otras personas pues es un sufrimiento psicológico económico a veces incluso quedan los hijos como rehenes de ese problema entonces es muy complejo y ahí los notarios vamos a tener que pues tratar de mediar de la mejor manera y de la forma más equitativa correcto no se vaya este nuevo auditorio vamos a una cápsula al regresar le daremos las conclusiones de este importante tema soy María del Socorro Domínguez Aguilar notaria escrita a la notaría número 30 en Emiliano Zapata Veracruz el consejo de hoy es el siguiente si vas a adquirir algún lote de alguna propiedad que estén fraccionando es importante que acudas a la notaría que vayas con tu notario de tu elección para que revise la documentación ¿por qué? porque muchas de las veces fraccionan pero no tienen los permisos para poder fraccionar y en cuanto tú termines de pagar vas a querer que te hagan tu escritura y si el titular de la propiedad no tiene esos permisos no vas a poder escriturar aunque hayas liquidado te recomiendo que antes de dar cualquier anticipo acudas a la notaría a revisar la documentación para evitar fraudes excelente este mal auditorio bueno pues ya ha escuchado usted todo lo que vamos a poder hacer con este nuevo código nacional de procedimientos civiles y familiares en materia de divorcio bilateral y mire usted es muy importante que las personas sepan que pueden hacer ante notario y también que no necesitan un abogado para ir a una notaría pueden hacerlo directamente porque los notarios estamos obligados primero a recibirlos si se trata de un acto que tenga que verse en la notaría dos a escucharlo y a interpretar lo que quiere la persona que generalmente pues no es experto en derecho a interpretar ese acto y a redactarlo y a darle el sentido que se quiere y tratándose del divorcio lo decíamos antes de ir a la cápsula pues hay que ver también cuando se hace ante notario pues que no se vulneren uno el derecho de los menores porque hay un interés superior sobre los demás intereses de las demás personas interés superior del menor y dos a que haya un equilibrio entre las partes como bien lo decía Jaime que haya un equilibrio que no se abuse de la mujer generalmente aunque también pudiera ser del hombre en cuanto a sus derechos Jaime ¿cuál sería en conclusión de este tema? ¿qué requisitos que haríamos para poder hacer este divorcio? bueno los requisitos es la voluntad de los cónyuges de disolver el vínculo matrimonial que no tengan hijos que haya quedado liquidada la sociedad conyugal ¿sí? todo eso nosotros lo vamos a resolver los notarios el divorcio entre notarios significa entre otras cosas una alternativa al divorcio judicial los juzgados están cargados de trabajo un divorcio puede tardar meses con los notarios no creo que llegue a un mes y sería mucho a partir del acuerdo definitivo de los cónyuges el notario es un coayuvante de la administración de justicia en todos los sentidos y como decía aquí el notario Manuel incluso cuando están de vacaciones los notarios seguimos trabajando juzgado cerrado notaría abierta es una muestra de confianza que el estado nos brinda los notarios pero también es una responsabilidad para el fedatario público es una oportunidad que tenemos los notarios para servir a las personas a los ciudadanos es una labor social de los ciudadanos porque un divorcio no es un negocio es un problema humano les vamos a dar privacidad absoluta un ambiente tranquilo para que no haya escándalos publicidad como sucede en los juzgados trataremos de evitar enfrentamientos violencias de situaciones emocionales extremas entre los cónyuges y desde luego el trabajo será con mayor rapidez eficiencia eficacia sin pérdida de tiempo y vamos a evitar los gastos excesivos y sobre todo una atención personalizada a cada cónyuge sí claro entonces ahí está este nuevo auditorio está este trámite divorcio bilateral antenotario que contempla el nuevo código nacional de procedimientos civiles y familiares que tiene algunas disposiciones transitorias donde dice que debe de entrar sí o sí en vigor el primero de abril de dos mil veintisiete pero puede entrar en vigor antes de hecho ya hay disposiciones del código que ya entraron en vigor como cual como todo lo relativo a la interdicción si hay una persona que no puede manifestar su voluntad pues antes se hacía un juicio de interdicción con unos dictámenes médicos pues se acreditaba que esa persona no estaba en su cabal juicio entonces había que nombrarle un tutor hoy ya no es así porque hay personas que sí pueden expresar voluntad pero que requieren de un apoyo tal vez la compañía de una persona que les dé confianza que tal vez la ubicación en un espacio abierto porque tal vez una oficina cerrada les causa algún temor en fin en fin hoy esta legislación nacional pues habla precisamente de darles esas facilidades a estas personas esa parte ya está en vigor la otra es que las entidades federativas pueden introducir la entrada en vigor antes de esa fecha lo cierto es que de aquí a dos años y medio va a ser una realidad en el estado de veracruz este procedimiento de divorcio bilateral antenotario con todas las ventajas que el licenciado Jaime Méndez nos acaba de manifestar pero no quisiera yo irnos si antes no nos comentas Jaime tú fuiste juez de primera instancia y te tocó hacer muchos divorcios efectivamente pues eso es un momento difícil para las personas claro yo considero que he divorciado a unas 1500 personas cuando fui juez de primera instancia durante 10 años y 23 años como litigante Jaime pues te agradecemos muchísimo tu participación estimado auditorio tenemos que irnos y no se le olvide está usted en la programación donde va usted a aprender hoy algo muy importante nunca se le olvide no se le olvide a ver